Tenemos una entrevista con el diputado Omniel García Navarro en su visita a este municipio, quien nos habla del presupuesto para el próximo año, para el 2017, así como también el recurso que se podrá obtener o que se va a obtener por parte de este municipio y en qué se va a ejercer. Para este presupuesto que se ejercerá el siguiente año, tuvimos la oportunidad entre Ali y yo, que fuimos diputados locales por este distrito y que tenemos un compromiso con Pueblo Nuevo, bajarle 30 millones de pesos aquí al municipio. Fueron 16 millones de pesos los que pudimos bajar a través del programa de desarrollo regional y 14 millones de pesos a través del fortalecimiento al municipio, recursos que los podrán usar en fortalecimiento a la infraestructura municipal y que están asignados y etiquetados ya en el presupuesto. También tuvimos la oportunidad de bajar algún proyecto para la cuestión cultural, para que aquí se siga desarrollando y se siga empujando. Es decir, estamos trabajando fuerte, haciendo equipo con nuestro presidente municipal, municipal, perdón, Conchón Luján, que también hay que decirlo, está al pendiente de que en el fondo minero empiece a llegarle recurso a Pueblo Nuevo, que hasta el momento no le ha llegado. Tenemos municipios como Sandimas, que el año pasado le llegaron 4 millones de pesos. Nos metimos como diputado federal a gestionar, a estar al pendiente ahí y conseguimos que se le incrementara 18 millones de pesos. Pueblo Nuevo no tiene fondo minero, aunque tiene minas, no están registradas y acreditadas las extracciones. Estaremos trabajando de la mano con el presidente municipal para conseguir que Pueblo Nuevo reciba adicionalmente estos recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!